Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bien. Pues bueno. Gracias Muro por la invitación a este evento. Muy bien organizado, es la segunda edición. Deberíamos de asistir más a este tipo de eventos, donde se pueda hacer networking, conocer gente. Aunque no sea de un solo rubro, siempre es bueno ver qué más hay. Aprender de todo, y al final de cuentas lo que estamos buscando es emprender. La gran mayoría de la gente que está aquí tiene relativamente poco, por lo que entiendo, comenzando un negocio. Mi idea, además de presentarle mis empresas, es ponerme de alguna forma a sus órdenes para, si quieren, algún consejo totalmente gratuito en lo que pueda compartirles de mi experiencia. Tengo 35 años, y llevo 17 años como empresario. A mí me tocó empezar de una forma un poco ruda, tenía 18 años. Mi familia estaba un poco rota en ese tiempo, y solo tenía mil pesos en la cuenta. En ese momento, se te cierran todas las puertas y dices, ¿qué hago? No tengo escuela, no tengo... no sé hacer nada. Y lo único que sé es que tengo que mantenerme y tengo que buscar la forma. Ningún empleo de un chavo de 18 años me iba a pagar lo suficiente para poder mantenerme. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que hay que hacer es recurrir a tus amigos. ¿Cómo me pueden ayudar? Pero no les pidan dinero. Pídanles trabajo. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿De qué manera puedo ayudarte y ayudarme a ganar algo más que 5 mil pesos? Porque tengo que mantenerme al 100%. Un amigo en León me ofreció un reloj checador de control de asistencia. Que lo único que hacía era que los empleados checaran su tarjeta, su entrada, su salida, y ya. No tenía ningún chiste. Yo creo que todos conocen esos relojes checadores. No, bueno, ahorita ya son de huella. Cuando me dijo toma, véndelo, y cuando lo vendas me lo pagas. Pues, ok. Puse los mil pesos para pagar la cuenta de teléfono, para mandar a hacer mis facturas impresas, en ese tiempo eran impresas, tarjetas de presentación y, pues, para el camión. Entonces, ah, no, perdón, también compré un director de la Camasintra, de las empresas de San Luis Potosí, porque no conocía a nadie. Me hizo ocho años, no conocía a nadie. Y que no conocía. Entonces, a base de llamadas, y llamadas, y llamadas, y bateadas, y bateadas, y bateadas, porque obviamente yo no sabía hablar, digo, tampoco soy como que súper orador, pero en ese momento, créanme que no sabía hablar, pues vas, y de repente, un director de una empresa, me acuerdo mucho, era Paco Lavín, de Cajas Milusos, me da una cita, y cuando llegas con alguien así, y no tienes nada de experiencia, te tiemblan las patas, horrible, horrible. Pero bueno, de alguna forma, logré vender mi primer reloj, al que le gané dos mil pesos. Pues todavía no me alcanzaba, pero le pagué a mi amigo, su reloj, y me dio otro. Total que, buscando dar buen servicio, aprendiendo, y con regañadas buenas de los clientes, vas mejorando poco a poco, y vas complementando tu portafolio de productos. A los tres años, yo ya vendía circuitos cerrados de televisión, barreras de estacionamiento, alarmas, yo fui el que puso el estacionamiento de Plaza Tangamanga, por si me quieren aventar pedradas, que fue el primer estacionamiento de paga aquí en San Luis Potosí, y poco a poco vas viendo las oportunidades. Poco después me topé con un rollo de plástico. Este rollo de plástico pareciera que es algo totalmente X, pero en realidad tiene una función muy importante en toda la industria. Toda la industria tiene que envolver sus productos. Toda. Entonces, pues, hay que vender algo que se separe de la competencia. Este producto es el que más ahorra plástico de todos en el mundo. Lo importo de Estados Unidos y lo maquillo aquí en San Luis Potosí. Y esto me ha dado el crecimiento profesional para ver más áreas o más oportunidades en las que puedo invertir. tiempo después abrí la tienda Bike and Run Specialized que está enfrente de Plaza San Luis y también abrí una franquicia que se llama Body Bright que está en el dorado y es para tratamientos faciales y corporales. También estamos ensamblando máquinas que importamos de Italia, España y Alemania y ahorita actualmente vendemos ya en México, Panamá, Costa Rica, Pelú, Chile, Colombia y Guatemala. Me voy a volar tanto tiempo. De esos mil pesos que empezaron hace 17 años, actualmente entre todas las empresas que representamos, distribuimos, almacenamos y vendemos a todos estos países, estamos vendiendo cerca de 500 millones de pesos al año. Es muy posible emprender, pero es muy necesario manejar ciertas reglas de ética, ética de trabajo, ética profesional, sobre todo nada de corrupción, me enorgulló de nunca haber dado una mordida, es muy posible hacer esto sin dar una mordida y sobre todo la pasión. La pasión que ustedes le pongan a su negocio es lo que realmente lo va a dirigir hacia donde ustedes quieren. No esperen sacar dinero desde el primer año, yo me tardé 7, vivía modestamente hasta los 7 años de estar trabajando y ya después empecé a gastar en borracheras, pero mientras, de verdad, reinviertan, el dinero es de la empresa, no es suyo, y si ustedes quieren que su empresa crezca, sacrifíquense, toma tiempo, pero eventualmente van a llegar a donde quieran estar. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna pregunta para Alex? Adelante. Sí. O sea, como emprendedor, eres joven y te topas porque eres joven, y luego ya ahorita que eres grande, te topas porque ya eres más grande, ¿no? O sea, ¿cómo vas a un equilibrio entre en tu oportunidad y en tu crecimiento y en toda la evolución que tuviste? Te tienes que adaptar. Si algo aprendí de todo este tiempo es que te tienes que adaptar. Hasta la fecha no tengo una carrera. Sigo aprendiendo de lo que hay en mis clientes. Entonces, así como al principio me tocaba que el comprador era un señor de 50 años, ahorita me ha tocado que un comprador tiene 25. Yo ya le llevo 10 años a ese comprador. Y de alguna forma me tengo que sentar y tengo que ver la forma de venderle a este millenial que no le gusta que le vendan. Entonces, tienes que adaptarte y tienes que mejorar tus técnicas de comercialización y modernizarte. El cambio es esencial. No hay manera, no hay manera de que se pueda seguir creciendo año con año haciendo las cosas igual. Ahorita ya se burlan de mí en mi oficina porque dicen que juego al Tetris porque estoy cambiando los escritores de lugar cada seis meses. pero esa es una manera de mantener a la gente activa y de mantenerlas en el cambio porque es necesario y no nada más es mover los escritorios sino es mover absolutamente todo tu forma de comercializar un producto y adaptarte a los mercados como van cambiando. ¿Otra pregunta? ¿Cómo le hace que para poder diversificarte tanto productos totalmente diferentes y no perderte en esa diversificación? Bueno, de hecho, más bien lo veo como algo necesario. Tienes que diversificar tu riesgo. Entonces, ¿cómo hacerlo con un buen equipo de trabajo? El recurso humano es esencial. La confianza que le puedas tener a tu gente es de lo más importante. si no tienes esa confianza digo confianza pero con contratos bien hechos pero si no tienes esa confianza en tu gente realmente no puedes crecer porque no hay manera de que tú puedas hacerlo todo solo. Ahorita somos 80 personas en mi organización y no hubiera llegado a ningún lado sin la ayuda de todas ellas. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Es necesario especializarte en alguna? Sí, más bien yo creo que es indispensable especializarte. No diría que no es necesario estudiar una carrera pero si vas a dedicarte a vender cerveza definitivamente tienes que ir a tomar un diplomado y una capacitación buena para poder hacer cerveza. Salud. Entonces, sí, es importante especializarte y la capacitación es muy importante tanto para ti como para tu gente. Invierte en eso. Se va a pagar. No sé si se han oído no sé de dónde lo leí me la voy a piratear de que dicen oye, ¿qué pasa? Le dice un empleado a su jefe oye, ¿qué pasa si invertimos en capacitación para esta gente y se nos va en tres meses? y este el jefe dice oye, no, espérate, es que ¿qué pasa si no nos capacitamos y se quedan? Vas para abajo. Entonces, inviertan en capacitación muy importante, muy importante. ¿Alguna última pregunta que tenga para Alex? Adelante. ¿Tú como un consejo para el emprendedor? Me imagino que a lo largo de tu vida tuviste algún momento en el que tú quisiste tirar la toalla. ¿Por qué no hacerlo y cuál es la motivación? No, bueno, tirar la toalla es casi que cada vez que tienes que pagar la quincena. Entonces, no, no, no. Tienes que grabarte en la mente cuál es tu objetivo. Mi objetivo en lo personal es hacer negocios. No es ganar cierta cantidad de dinero. A mí me encanta hacer negocios. Me encanta construir cosas nuevas y diferentes. Entonces, si tu objetivo es crecer como empresario, tu objetivo debe ser ser empresario, no hacer dinero. Y sobre ese sueño es estarlo pensando y todos los obstáculos que se te presenten los vas a ir dando la vuelta. Mientras tengas la pasión por lo que quieres hacer. ¿Ok? Muy bien, pues un gran aplauso para Alex.